Para PF Sport, estamos con Adilson Vega, jugador de la Selección San Lorenzana Sub-15. ¿Qué tal, Adilson? ¿Cómo estás? Todo bien, gracias a Dios. Adilson, ¿qué te pareció el debut el domingo con la Selección San Lorenzana, el primer partido por el Interligas? Me pareció que fue un excelente partido porque logramos lo que siempre andamos, ganar el primer partido que es nuestro debut, por sobre todo. ¿Cómo te sentiste durante el partido, Adilson? Me sentí bien por el tema de que me salía todo bien y después me sentía cómodo con el equipo porque agarramos confianza. ¿Tres goles? Sí. Marcaste tres goles y, indudablemente, fue una tarde, como lo dicen, un debut soñado, Adilson. Una tarde maravillosa. ¿Qué tal los compañeros? ¿Cómo se están llevando? Y nos estamos llevando todo bien, gracias a Dios.